¡Wolfo en Español! Un monstruo en el inodoro ¡Cielos! ¡Wolfo tiene una pelota brillante muy bonita! ¡Necesito mi vacinica! ¡Oh no! ¡La vacinica de Wolfo está rota y es la única! ¡Papi! ¿Ahora dónde debo hacer pipí? ¡Es el momento perfecto para que aprendas a usar el inodoro! ¡Ah! ¡Recuerda tirar de la cadena! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué será esa luz roja? Tal vez... Todo lo que necesito hacer es tirar de la cadena. ¡Miren! ¡Miren! ¡Aún no se va! ¡Lo capturaré! ¡Uno, dos, tres! ¡No había ningún fantasma! ¡Sólo era mi pelota brillante! ¡Escuché gritos! ¡¿Qué sucede?! ¡Fuiste muy valiente! ¡Pero la próxima vez pídenos ayuda! ¡Sí! ¿Lo ven? ¡Usar el retrete no es nada aterrador! ¿No lo creen? ¡Un monstruo en la alberca! ¿Puedes ayudarme a encontrar mi teléfono? ¡Guau! ¡Todos se ven muy felices para ir a nadar! ¡Hay que calentar primero! ¡Ya! 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 ¡No puedo nadar! ¡Qué rayos! ¡Auch! ¡Mis piernas! ¡Pando piensa que hay un monstruo en la alberca! ¡Y está tratando de burlarse de ellos! ¡No es un monstruo! ¡A Wolfo solo le dio un calambre por no calentar bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El monstruo hoy viene de nuevo! ¡No hay tal cosa! ¡No te vayas! ¡Nos estamos divirtiendo! ¡Auxilio, un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Ah! ¡Bufo se está burlando demasiado de su amigo! ¡Es divertido! ¡Lo siento! ¡De verdad hay un monstruo! ¡Tiene ojos rojos y empuja el agua! ¡Puedes mostrármelo! ¡Así protegemos a los demás! ¡Ese es el monstruo! ¡Y está empujando agua! ¡Ese es el monstruo! ¡Resulta que era el teléfono de la señora Piggy! ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Entonces quién empujaba el agua? ¡Son solo las bombas! ¡Que llevan el agua a la alberca! ¡Batalla de Minecraft! ¡Muy fácil! ¿De verdad? ¡Juguemos a ver quién es el mejor! ¡Sí! ¡Hola! ¡Veamos! ¿Quién ganará en esta batalla de Minecraft? ¡Impresionante! ¡Bando pasó la primera ronda fácilmente! ¡Pero no! ¡Perdió en la segunda ronda! ¡Guau! ¡Bufo está lleno de confianza! ¡Cielos! ¡Solo Buffo no puede derrotar al monstruo Minecraft! ¿Será capaz, Wolfo, de superar este difícil juego por sí solo? ¡Game over! ¡Este juego es tan difícil! ¡Sí! Creo que deberíamos trabajar juntos. ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Únanse para crear fuerza y derrotar a los monstruos de Minecraft! ¡Piggy tiene la nariz larga! ¿Qué le pasó a la nariz de Piggy? ¿Quién se comió todo mi pastel? ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No me investigues! ¡Yo no lo hice! ¡Espera! ¡La boca de Piggy está obviamente llena de hormigas! ¡Piggy! Si mientes más, tu nariz será tan larga como la de Pinocho. ¡Claro que no! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Piggy! ¡No has hecho los deberes! ¡No! ¡Los hice! ¡Solo estaba comprobando! ¡Cielos! ¡La nariz de Piggy es cada vez más larga! ¡Vete! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Y mira! ¡Cuántos problemas le trae esta nariz a Piggy! ¿Qué sucede, Piggy? ¡Perdona! ¡Estaba bromeando! ¡Pero no es bueno mentir! ¡Sigue mintiendo! ¡Y la gente ya no te creerá! ¡Aunque digas la verdad! Piggy, ¿te comiste mi pastel? ¡No! Mentiste la última vez, así que esta vez no puedo creerte. ¡Sí! ¡Sí! ¿Has visto las consecuencias de mentir? ¡Lo tengo! ¡No voy a mentir más! ¡Un monstruo en el ático! ¡Hay algo en el ático! ¡No seas tonta! ¡Veamos! ¿Qué hará Wolfu ahora? ¡Hola! ¡Dios mío! ¿Habrá un verdadero monstruo en el ático? ¡Debemos atraparlo para proteger la casa! ¡Guau! ¡Así que decidieron capturar al monstruo con sus propias manos! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, cachorros? ¡Hay un monstruo allá arriba! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Resulta que no era un cien pies! ¿Ya ven? ¡No hay ningún monstruo aquí! ¡Tal vez solo fueron unos ratones! ¡Está muy sucio por aquí! ¿Me ayudan a limpiar un poco? ¡Listo, Calixto! ¡Gracias! ¡Y la próxima vez nos suban al ático sin un adulto! ¿De acuerdo? ¡La máquina de helados! ¿Qué les parece esta máquina de helados? ¡Es genial! ¡Guau! ¡Pango también quiere hacer su propio helado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Este helado tiene una forma chistosa! ¿Qué hay con el helado de fresa de Wolf? ¿Tienen curiosidad? ¡Guau! ¡Ojo! ¡Esta es la mejor máquina de helados! ¡Necesito más Wolfo helados para mis papás! ¡Yo quiero hacerlo primero! ¡Tarán! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Déjame primero! ¡Déjame hacer algunos para Dolly y Caro! ¡Ah! ¡No te rápido! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los tres están peleando por la máquina de helados! ¡Y nadie se va a rendir! ¡Y así, esta máquina mágica se rompió! ¿Por qué no comparten y juegan bien? ¡Chicos, por favor cedan y llévense bien para que se diviertan mucho cuando jueguen juntos! ¡Oh! ¡Molly fue por el camino equivocado a la casa de Wulfu! ¿Qué es ese ruido? Tal vez sea del televisor ¡Oh! ¡Los ruidos extraños están apareciendo de nuevo! ¡Oh, no! ¡Una extraña criatura se arrastra desde el suelo! ¡Justo debajo de la cama de Legos de los hermanos! ¡Mira! ¡Ah! ¡Resulta que era Molly! Pero por la suciedad y sin sus gafas, Wulfu y Lucy no pueden reconocerlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ssh! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Corre! ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¿Molly? Perdí mis gafas y no puedo encontrar el camino a casa. ¡Pensé que eras un monstruo aterrador que salió del subsuelo! Llevemos a Molly a casa. ¡Oye! ¡No! ¡Bando! ¡No te comas esa hamburguesa! ¡Oh! ¡Los amiguitos están comiendo felizmente hamburguesas en la cocina! ¡Para! ¡Comer demasiado no es bueno! ¡Puedo comer 10 hamburguesas! ¡Guau! ¿Ah? ¡Bueno! ¡Wolfu está decidido a no dejar que Pando coma demasiadas hamburguesas! ¡Wolfu es tan inteligente! ¡Parecía haber visto que Pando huiría! ¡Pando está contando una historia para dormir a Wolfu! ¡Wolfu y Pando entraron en el mismo sueño! ¡Ah! 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 ¡No lo que quieras! ¿En serio? ¡Mmm! ¡Wow! ¡Dejame mostrarte algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Es una fábrica de hamburguesas! ¡Ah! 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 ¡Aaau! ¡Yo me quedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saquemos la comida! ¡Oh, cielos! ¡Resultó que el rey hamburguesa estaba tratando de engordar a Wulfo y Panto! ¡Para! Fue solo un sueño… pero si comes demasiadas hamburguesas estarás gordo y débil… ¡Esconder dulces en la alcancía! ¡No puedo dejar que mamá vea esto! ¡Me regañará! ¡Oh, mamá ha vuelto! ¿A dónde esconderá a Wulfo los caramelos? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Wulfo está escondiendo caramelos en la alcancía! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero, oh, no! ¡Ahora cómo sacará a Wulfo los caramelos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Mami me comprará juguetes con este dinero! ¡Bueno, bueno! ¡Veamos! ¿Qué hará ahora Wulfo, niños? ¡Me alcancé hasta lleno de monedas! ¡Oye! ¡Ajá! Déjame ayudarte a romperla. ¡Sí! ¡Está vacía! ¡Oh! ¿Qué te he dicho sobre comer demasiados caramelos? Lo siento, mami. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hurray! Retrete negro, retrete rosa. ¡Cielos! Olvidó bajar la cadena ¡Y tira la basura al suelo! ¡Ew! ¡Ayúdame, Golfo! ¡Averigüemos juntos por qué el baño es un desastre! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Averigüemos juntos por qué el baño es un desastre! ¡Averigüemos juntos! ¡Averigüemos juntos! ¡Averigüemos juntos! ¡Averigüemos juntos! ¡Averigüemos juntos! ¡Averigüemos juntos! ¡Averigüemos juntos por qué el baño es un desastre! ¡Averigüemos juntos! 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 Ahora es el turno de la madre de Pando, o como en la foto era Blancanieves. Me siento tan aburrida. Necesito un bebé para jugar. Actualmente, solo queda mamá loba. ¡Princesa Aurora! ¿Quiere usted salir conmigo? No. ¿Qué tengo que hacer para que te despiertes? ¿Quiero tener un bebé? ¡Sí! ¡Vaya! ¡El nacimiento de Wolfu es impresionante! ¡Vaya! ¡Oye! ¿Me das al bebé? ¡Guau! ¡No! ¡Todos nacieron del vientre de su madre! ¡Oh! ¡Así que todo era imaginación de Wolfu y Pando! ¡Oh! 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 ¿Pero qué hay de estas fotos? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!